Petrista y fracasada, Vicky Dávila a viva pelea con Claudia López, quien le responde que no hay nada de malo en que seas candidata. Luego de que la exalcaldesa de Bogotá pusiera a sonar a la periodista como una candidata presidencial para 2026, los rumores causaron tanto revuelo que entre ambas se casó una pelea en la que siguen dando golpes. Tras el revuelo que causaron los rumores de una carrera presidencial de la periodista Vicky Dávila, según señaló la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, entre ambas se desató una pelea mediática que hasta ahora sigue dando de qué hablar. Y es que ante tal panorama que se viene augurando desde hace casi dos semanas, usuarios en redes sociales se han pronunciado sobre quién sería la favorita para ocupar la casa de Nariño. Por eso, atendiendo a la coyuntura, el periodista Daniel Sampero Espina hizo un sondeo a través de X, antes Twitter, para conocer las opiniones de los internautas. ¿Por quién votará en la segunda vuelta de las próximas elecciones?, preguntó junto a dos cajas de respuestas con el nombre de la directora de semana y la exalcaldesa de la capital. Esa urna virtual dejó unos resultados finales del 64% en los votos a favor de Dávila y el 36% para López. Tras la encuesta, la periodista aprovechó para lanzarle una nueva puya a la exfuncionaria y destacar que en su papel de política no alcanza a las mayorías en un panorama hipotético de elecciones presidenciales. Esto debe tener a Claudia López alterada. En un sondeo de X de Daniel Sampero Espina, le ganó a la exalcaldesa 64% a 36%. Yo soy periodista, ella una política profesional petrista y fracasada. Ya entiendo los ataques y la desesperación, escribió Dávila. En respuesta, López aseguró que está tranquila en Boston y que no le molesta el rumor de que Dávila quiera ser candidata presidencial, pero destacó que el abuso de poder es un peligro desde tu previo rol de periodista, tu aspiración de candidata y mucho más desde un eventual servicio público. Asimismo, la exmandataria local explicó que ninguna encuesta la altera. Los ataques vienen desde antes. Ante la ola de inseguridad en Bogotá, Dávila publicó en su cuenta de que es que la ciudad bótica en la que se ha convertido Bogotá en la más dulce herencia que dejó Claudia López. A lo que López le contestó, suerte en la campaña Vicky, que la hagas de frente, sin portadas y sin careta, haciendo alusión a que Dávila estaría en campaña a través de la revista que dirige. Pero Dávila no respondió nada sobre la candidatura sino que se dedicó a darle al tema de la seguridad en la capital. Claudia López, ¿por qué no explica, entre otras cosas, por qué se gastó miles de millones de pesos de los bogotanos en pauta publicitaria, tratando de autoelogiarse y pavimentar su candidatura presidencial, en lugar de invertir ese dinero en más seguridad para los ciudadanos que hoy viven atelorizados por los criminales? Señaló la directora de la revista Semana. La exalcaldesa respondió con gráfica incluida para dejar claridad sobre las inversiones en pauta y le pidió que hiciera su campaña sin necesidad de portadas. Candidata Vicky, no bajas la pregunta implícita que te estoy haciendo. ¿Cuándo lances tu campaña? ¿O acaso niegas que eres candidata? Haz tu campaña de frente, sin portadas semanales y sin careta. ¿Vas con los votos de Uribe y la plata de Ginesky? Por tu primer empleo público, escribió. La directora de semana Vicky Ávila evita hablar de una posible candidatura y a quien le pregunta sobre el tema, ella le responde que está concentrada haciendo su trabajo periodístico y que no está pensando en eso.